Extracto de El Camino por Lao Tse La no-entidad amorfa es la inmóvil fuente de movimiento. La esencia infinita del espíritu es la fuente de la vida. Espíritu es uno mismo. Las paredes forman y sostienen una habitación. Sin embargo, el espacio entre ellas es más importante. Una olla se forma de barro. Sin embargo, el espacio formado en ella es más útil. La acción es causada por la fuerza de la nada en algo. Así como la nada del espíritu es la fuente de toda forma. Se sufre grandes aflicciones porque uno tiene un cuerpo. Sin un cuerpo, ¿qué aflicciones se podrían sufrir? Cuando uno se preocupa más por el cuerpo que por su propio espíritu, uno se convierte en el cuerpo y pierde el camino del espíritu. El yo, el espíritu, crea la ilusión. La ilusión del hombre es que la realidad no es una ilusión. Aquel que crea ilusiones y las hace más reales que la realidad sigue el camino del espíritu y encuentra el camino del cielo.